Los Pibes se portan bien Pasó la infancia que fue El aprender a vivir Y de mucho conocer Y así Nos volvemos a encontrar Somos lo mismo de siempre Con ganas de fetejar Cuando pasaba una mina Se podía piropear Siempre uno se zarpaba Nos hacía quedar mal Había algunos pesados Que les gustaba bardear Otros jugábamos juntos La pibita de la paz Y así Y así Y así Nos volvemos a encontrar Somos lo mismo de siempre Con ganas de fetejar Los Pibes se portan bien Nunca se portaron mal Paraban siempre en la esquina Del barrio de Calamar Romances en la vereda Echa mucho para ganar Hay que ir buscando pareja Mujera para festejar Y así Pasó la infancia que fue La infancia que fue De la frontera De la frontera De la frontera Y de mucho conocer Y así Y así No volvemos a encontrar Los Pibes se portan bien Nunca se portaron mal Nunca se portaron mal Los Pibes se portan bien Los Pibes se portan bien Murguera pa' despirar Murguera pa' despirar La barra está en la esquina La luna está divina La luna está divina Pasar la noche en velar La 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 Gracias por ver el video.